Bueno, bueno Bienvenidos otra vez al canal Hoy voy a hacer un vídeo Que, bueno, es bastante diferente Sobre todo en la forma Y eso es un cambio que yo hago en el canal a partir de ahora Ya sabéis que estamos en un nuevo cuatrimestre, en un nuevo Sergio Ya lo dije en el anterior vídeo Pero quiero darle un nuevo enfoque al canal Quiero nuevas ideas, yo siempre soy una persona Que no me gusta encajarme en un tipo de contenido En un tipo de formato Y me encantan Las ideas que estoy transmitiendo, me encantan Lo que estoy aportando, me encantan Las ideas de las que nacen los vídeos Los títulos, todo, me encanta del contenido Lo único que no me gustaba y me estaba aburriendo Ya era de la forma de hacerlos Siempre era un blog, siempre era contando todo en base a mi día Siempre era, de la misma manera La forma de comunicarse el mensaje Todo lo que me planteé yo, Sergio, el mensaje que estás transmitiendo Es lo que tú quieres transmitir y realmente lo que le gusta a la gente Y lo que todos queremos que pase Lo que no nos gusta, y vosotros también me decías algunos Que sea tan repetitivo En el sentido de la forma de transmitirlo Hay mil formas de transmitirlo, puede ser sentándonos aquí Con el flexo tranquilamente hablando de un tema Puede ser, a lo mejor, con una voz en off Mientras salen escenas de un sitio Y una parte de blog y tal Puede ser a través de un reto Hay mil formas de contar un mensaje Entonces, esto es en parte una de esas cosas Que quiero transmitir para el canal a partir de ahora Que antes siempre me reaba un plan Buah, tiene que ser una temática de este estilo Para poder subir el canal No, quiero que mi canal haya variedad Al igual que va a haber vídeos Que sean súper currados de edición Pero súper currados O que sean súper currados en cuanto a esfuerzo de hacerlo Porque es un reto que me cuesta un montón También quiero que sean vídeos Que sean más cercanos Al final, la clave entre nosotros Es nuestra confianza que nos tenemos Y la cercanía para poder hacer un vídeo Y hoy, por ejemplo Se me ha ocurrido hacer un vídeo Acerca de las anécdotas O las cosas que nunca se he contado Acerca de bachillerato Sobre todo segundo Porque fue un año Un poco más y no sobrevivo Segundo bachillerato Ya sabéis que es el año Que está previo a la universidad Que tienes que sacarlo Tienes que aprobarlo entero Si no, no puedes presentarte a selectividad Y si no te presentas a la selectividad Y no haces ese examen Y no tienes cierta nota No puedes entrar a ciertas carreras universitarias Una vez entendido esto Este contexto de donde nos movemos Vamos a centrarnos en el curso Yo en el curso Estaba en unos horarios De 9 de la mañana Entraba en clase Hasta las 5 de la tarde Salvo martes y viernes Que eran los únicos días Que me dejaban salir a las 2 y media Es decir, comía en casa Como veis Prácticamente Mi mayor sitio y localización A lo largo de una semana normal en mi vida Era en el colegio Era el mayor sitio O sea, el sitio donde más horas pasaba De toda mi vida En esa época Era en el colegio Entonces Obviamente Todas las anécdotas más graciosas Que han pasado Todos los momentos más intensos Más agobiantes Más todo Han pasado en esas paredes Y por eso le tengo tanto cariño En parte al colegio Porque me ha hecho crecer mucho como persona Y una vez contado esa estructura Para que os situéis un poco De dónde estábamos Cuántas horas pasaba yo allí y tal Quiero contaros un poco Cómo me juntaba Yo siempre he tenido grupos de amigos Pero claro Yo siempre he sido muy Territorial de decir Buah, yo estoy con mi grupo de amigos Nadie más que lo que entre Cuando alguien quiere entrar en el grupo Es en plan Tío, ya estamos ya muchos aquí No sé qué y tal Pero luego poco a poco Fui madurando Y fui dándome cuenta Que todo el mundo tiene algo que aportar Y todo el mundo tiene algo de interés Y todo el mundo puede sacar cosas Y aprendizajes Y eso es lo menos mal Que al menos lo descubrí pronto Digamos pronto Porque A lo mejor Yo que sé El cambio de mentalidad Lo tuve con 16 años 17 años Y cada vez me abría más A hablar con gente Que nunca había hablado Cada vez me abría más A conocer a gente De otros cursos Por ejemplo Y gracias a eso Conseguí crear un grupo Con los de un año menos Con el curso de un año menos Que resulta Que era la gente Que más se pegaba A lo que es mi mentalidad Y mi forma de pensar Acerca de la vida Del mercado laboral De estas cosas De proyectos De emprendimiento Aprovechar el tiempo Tal Que yo me sentía un marciano Y resulta que había gente Que también se sentía un marciano Que era Pues esa gente Una vez menos Entonces me juntaba coños En el recreo un montón Y tal Una por ejemplo Una anécdota que se me ocurre Ahora mismo muy graciosa Es que Nosotros en los recreos Nos poníamos A hacer el tonto ¿Vale? Y por ejemplo Este es un vídeo En el cual Estoy aquí con Diego Y el cual estamos Haciendo sentadillas Él está haciendo sentadillas conmigo En esa época me habían operado Estaba poco a poco Volviendo a entrenar Y siempre nos picábamos En plan de Buah pero a ver Quién levanta más Pero a ver Quién pesa más Buah aún estás bastante delgado Tienes que seguir Yendo al gimnasio Y tal Y nos hacíamos más con eso Y nos picábamos Y bueno En parte Este es un vídeo Que aunque sea una chorrada de vídeo Como habéis visto A mí personalmente Me hace muchísima gracia Y me trae muy buenos recuerdos De esos recreos Que nos pegábamos Dando vueltas al recreo Y vueltas y vueltas Y vueltas Reflexionando mil cosas Incluso también me acuerdo Cuando di el boom En el canal Y esa semana estar Os lo prometo Literalmente Todos los recreos En plan Buah ¿Qué tal el vídeo? No sé qué tal Y todos haciendo scroll Para actualizar A ver cuántas visitas llevaba Cuántos suscriptores Estaba ganando Porque estaba pasando De conseguir Cuatro suscriptores al día A pasar a conseguir Quinientos Trescientos Setecientos Era algo Que es que no me estaba creyendo Lo que estaba pasando El vídeo Que ya sabéis cuál es el de Cómo estoy sacando Segundo de bachillerato Sin estudiar No para de pillar Diez mil visitas un día Luego al siguiente Treinta mil Al siguiente cincuenta mil Se puso en cien mil Visitas a la semana Yo estaba Que no me lo creía Y esa época Vivirla con ellos Esos vídeos en el recreo Me hacen coger Muy buenos recuerdos De ello Luego En cuanto a la clase Mi clase de segundo De bachillerato Fue una locura Ya conocisteis a Carla Que fue el vídeo este Que puse de si somos novios Que es una amiga Que a veces subo Buenas historias Porque nos veamos Bastante bien Que vamos a tomar algo Para ponernos al día Y tal Y a veces pues Promeo con el tag De la novia No sé qué Y vosotros Muchas veces caéis Y un día subí un vídeo este Os gustó bastante La verdad Y hablábamos sobre eso Sobre segundo La familia que creamos Sobre todo Cómo nos Cómo nos reíamos Entre todos Es una locura Cómo se diferencia Eso con la universidad Yo recuerdo En segundo de bachillerato Por ejemplo Una cosa que dijo Carla En el vídeo Yo en segundo de bachillerato Con el profesor de mates Que Que aquí Javier Si estás escuchando esto Bueno En primer lugar Ni me lo creo Que estés escuchando esto Y en segundo lugar Un gran saludo Era una persona súper buena Súper buena persona Y teníamos muchísima confianza Todos con él Y siempre Al final Estábamos tantas horas pasando Y tantas horas agobiados Con los exámenes de mates Con los que no Entendíamos una fórmula Tal Que pues salía el humor Y salían ciertas bromas Tal Para que se hiciera todo más ameno Y yo soy muy tonto Cuando me pongo tonto Me pongo muy tonto ¿Vale? Y yo siempre me ponía en clase Con don Javier Le ponía Le decía Mira don Javier Pero es que no entiendo Qué está pasando aquí Que me salió un bulto Tal Y le ponía a hacer así Y cuando se giraba de la pizarra Me veía Y decía Ay Sergio por favor Tal Entonces era como Y entonces nos reíamos todos Era muy buen rollo Y en esos momentos Cierta parte Los he hecho en falta De la universidad Y A ver Me vas a decir Pero si es que estás echando de menos bolillas A un bachillerato No El curso es horrible El curso es lo peor que pasa en mi vida El año La experiencia La intensidad de ese curso Lo que aprendí Lo que me mejoré No lo cambio por nada O sea Ese ha sido de los años Que más me ha transformado Más transformadores Podríamos decir De toda mi vida Y en parte es eso Todas las experiencias que hemos sumado Todas las cosas que hemos vivido Que ha sido brutal Luego otra anécdota Por ejemplo Que fue brutal Que esta fue Esta no fue hecha por mi aposta La tuve yo Y fue una cagada mía Pero Os lo prometo Que no fue nada aposta Estaba yo en una clase Y además estaba con una profesora sustituta ¿Vale? Estaba con esta profesora sustituta Que eso es peor aún Porque no tienes tanta confianza Y yo me acuerdo que yo vivía Yo me vivía siempre botellas de agua De este estilo ¿Vale? Y aún sigo llevándome a las a todos lados Porque Es bueno hidratarse Entonces Sabiendo esto En plan Y lo que me gustaba a mí Viver agua tal Porque a veces me entraba la sed Y comíamos ahí mismo Entonces era como Pasar muchas horas Y seguro que en algún punto Le iba a tener sed Tenía la botella puesta en el suelo Y claro La tenía tumbada Y... ¿Y qué pasó? Que un día Estaba yo en la última fila Me acuerdo de siempre Al lado de la puerta Y se me cayó el boli Y entonces fui a cogerlo Y yo soy una persona De verdad Que con los gases Tengo algún problema o algo Porque depende De qué comida es como No siempre obviamente Pero siempre que como Algún tipo de legume O algo así Lo llevo fatal No puedo controlar mis gases Me duele un montón La tripa Y en una de estas partes O en una de estas actos Se me cayó el boli Fui a cogerlo Y os prometo Os prometo Que me tire un pedo Pero súper fuerte O sea Es que no os podéis hacer La idea Fue como un expruendo Pero que es que Ni yo me lo quería O sea Nunca me tiro pedos así de fuertes Pero justo Como tiene que ser en clase Y cuando no me lo debo tirar Y en el momento En el que no quiero que me tire Pum Total Yo me levanto Súper rojo Todo el mundo mirándome Y todo el mundo Bueno Todo el mundo descojorándose Obviamente Sabía lo que estaba pasando La persona también Se estaba descojorando Y yo cojo Y lo frío que se me ocurre Veo la botella de agua en el suelo Y digo Chicos Que es que Es que la he pisado La he pisado con el pie Y he sonado eso Y por eso pensas Que me tiran pedo Pero que no me tiran pedo Hombre Que no Joder Que ha sonado súper fuerte Como va a ser un pedo eso Y en verdad si que lo era Pero vamos Es que no sabía ni por dónde salir En ese momento O sea No se imagináis La vergüenza que pasé En ese joído momento Luego también Es que En mi segundo de bachillerato Tío Fue Pasé tantas horas Que es que a veces No lo he parado a pensar Todas las cosas Que he llegado a hacer En una clase Me acuerdo que Que yo por ejemplo En las clases Hubo una Había épocas en las cuales Atendía un montón Había épocas en las cuales Pues no podía Porque pasaba tantas Que es que no podía aguantar más Que me contaran cosas Sobre historia Sobre matemáticas Sobre fórmulas Sobre no sé qué Sobre no sé cuántas Y digo Buah ya basta Y lo que hacía era Ponerme a coger libros Me cogía Me cogía mis libros Ya sabéis Principos de Ray Dalío Pues libros de este estilo De desarrollo personal Me los cogía Me los traía a clase Y me los empezaba a leer Y el profesor de historia Como tenemos confianza Con otros profesores Me decía don José Manuel Mira Oye Ahí está No sé qué tal O bromeando Y siempre hacíamos Un montón de bromas Que si con los libros Que si no sé qué Que si no sé cuántas Otros profesores se enfadaban también Por leer obviamente No estoy prestando esa atención Es obvio que se enfaden Y eso es una cosa que hacía Que muchos me decís Se nos ha caído Cuando me aburro en clase Que he pasado tantas horas No sé qué hacer Cavales Libros Llevaros libros Si es que Si te vais a estos libros Lo ponéis así abierto Así Con el libro de texto Aquí delante Así en pequeño Os ponéis en un sitio Que no estéis en primera fila Y tal Podéis estar perfectamente Leyendo durante una hora entera Libros Y os podéis comer un montón Yo he dicho Me lío bastante libros así Pero bueno También depende del profesor Depende de la asignatura Y depende de todo vuestro contexto Como siempre os digo Pero eso es lo que yo hacía Cuando me aburrí en clase Y la verdad es que pasaba Un montón de tiempo allí Me acuerdo que cuando subí Estarás a Instagram Que decía Buah Estamos otra vez en la cárcel Y todo eso Que la verdad que era bastante gracioso Porque en mi ventana Había una especie de verjas Que como que era una valla Para que si abrías la ventana No no podías salir por ahí Y yo me sentía como Estuviera encasado Y decía Buah cárcel No sé qué Estaba súper enfadado con el mundo Yo en segundo de la chat Estaba súper enfadado con todo Estaba estresado Porque al final tenía que subir Un vídeo a la semana Tenía que hacer Clases particulares Tenía que instalar Hasta las 5 en el colegio Luego cuando llegara a casa a estudiar Luego entrenar Todo Era un agobio Un estrés increíble Que lo que os digo Me transformó mucho como persona E hizo desarrollarme Unas disciplinas De una serie de áreas en mí Que ni conocía Y que la agradezco un montón Luego también vivía momentos En segundo de bachillerato Sobre todo miles en clase En la graduación Fue una época increíble De hecho en la graduación Que esto ya os lo contaré No sé Bueno supongo que sea El próximo vídeo a este Vale No estoy muy seguro aún Pero yo creo que sí Que va a ser el próximo vídeo A este vídeo que estáis viendo ahora Va a ser El vídeo En el cual os presento A la chica misteriosa Quiero que la conozcáis ya Porque Coño Para qué esperar más Quiero que la conozcáis Y en parte a esa chica mixtrosa La conocí en la graduación Fue todo muy gracioso Fue todo muy divertido Fue todo una historia para contar Y como solamente salga el tema En el vídeo Me va a reservar Os voy a dejar que os suscribáis Al canal abajo Suscribiros aquí abajo Darle a like al vídeo Y así no os podáis perder Ese vídeo Porque os va a hacer Bastante gracia Y os va a gustar bastante Y va a parecer todo Bastante interesante Así que eso chicos Segundo de bachillerato Fue un año En el cual me transformó Completamente Yo de verdad Que no lo cambio por nada Me hizo aprender Un montón de cosas Acerca de disciplina Acerca de trabajo Acerca de De no quejarme Que soy un quejica No te quejes tanto Sergio Y todo eso Y que A todos los que estéis En segundo de bachillerato De verdad Yo lo sé Que estáis pasando Una época muy intensa Sé que estáis pasando Una época súper estresada Sé que estáis contando Los minutos Para que llegue el verano Pero de verdad Apreciadlo Y disfrutad del momento Respirad Hondo Y disfrutad De lo que estéis viviendo Os prometo Que en un año ¿Vale? Recordéis ese curso Como horrible Porque el curso es horrible Pero las personas Las experiencias Los momentos La presión antes de un examen Todo eso Lo vais a recordar Con mucho cariño Y como algo Que os va a enseñar bastante Yo al menos así Me lo tomé Segundo de bachillerato Y eso es un consejo Que te podría dar a ti Si aún no estás viviendo Segundo de bachillerato O si estás aún en mitad de camino Y puedes apreciarlo Realmente Así que eso chicos Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya gustado un poco El cambio de formato Ya os digo Va a haber variedad Quiero hacer algún vídeo así Porque me gusta muchas veces Hablar sin necesidad De moverme a ningún lado Pero es como que antes pensaba Que tenía que hacer eso Para poder transmitir el mensaje Cuando muchos votos Me decís que no hace falta Y eso chicos Encantado como siempre Estar aquí un día más Me podéis seguir en mis redes sociales En Instagram Podéis seguir en el podcast Ya sabéis que es Lo que más ilusión me hace ahora mismo Que es Los secretos de un estudiante Que cada vez ya sabéis Todos los lunes a las 12 de la mañana Hay un nuevo episodio Y chicos No me enrollo más Espero que os haya gustado el vídeo Dar al like Comentaros vosotros Anécdota que hayáis vivido Graciosa En segundo de bachillerato Así nos podemos reír entre todos Y no me enrollo más Os veo en el próximo vídeo Un saludo Os vigilo Y hacer el cambio Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!